Incluso ahí no se escupe. Si desde sus publicaciones ella estaba dudando en tener al bebé o no y lo publicó en sus redes sociales, habla de una muy mala relación con el galán. Yerimuá, estás a tiempo. Su pareja patea y escupe a la prensa. Detienen a Naim Darrechi, el exnovio de Yerimuá, por darle una tunda a los reporteros de Ventaneando. Los conductores del programa aseguran que este influencer se lanzó contra los reporteros y les dio con todo. Incluso él menciona que es por el embarazo. Hay que recordar que ahí tenemos los golpes que se dieron y vean ustedes la manera tan violenta en la que se comporta. El influencer español ha estado en medio del escándalo últimamente acusado de cometer agresiones en España. Además, su ex Yerimuá lo ventiló en redes sociales por intimidación física y psicológica. Y el Darrechi hasta se metió en el tema de la maternidad de la Veracruzana. Resulta que en el aeropuerto, cuando Yerimuá llegaba de su viaje, su exnovio Naim se fue encima de los reporteros de Ventaneando sin motivo alguno. Daniel Aguilar, uno de los reporteros, contó que Naim los escupió. Les aventó patadas que terminaron rompiendo sus equipos de trabajo. Imagínense nomás la joyita de joven. Afortunadamente, la policía llegó al rescate y se encargó de detenerlo. Lo llevaron al ministerio público donde están esperando que se presente la demanda en su contra. Por su parte, Yerimuá simplemente pedía que lo dejaran. Pero en cuanto vio que llegaron los policías, lo dejó ahí solito. El único que fue detenido fue Naim. Pati Chapó y la jefa de Ventaneando reprobó las acciones de este español y ya están tomando acciones en nombre de Ventaneando en su contra por los daños causados al equipo del programa. Recordemos que este muchacho de 21 años ha pasado 18 meses en la cárcel. ¿Podría pasar unos cuantos más? Porque es un tipo muy agresivo, es de origen español. La poderosa líder del programa anunció con orgullo que su equipo ha tomado medidas contundentes. Están dispuestos a hacerle pagar a Naim Darrechi por sus daños. Para dejar muy claro, en este momento están ante el ministerio público y por parte de Ventaneando se está levantando la denuncia. Pero eso no es todo. La Chapó le envió un mensaje directo y sin pelos en la lengua Yerimuá. Con voz firme, la temida líder de Ventaneando le dice a la beauty blogger que aún tiene oportunidad de tomar una decisión que la liberaría de una vez por todas. ¿Sabes lo que yo creo? Que esta niña debe de tomar en cuenta lo que acaba de suceder para tomar la decisión de mandarlo al diario, al diario. La atención está en el aire y el destino de Yerimuá pende de un hilo. ¿Escuchar el consejo de Chapó y dará un golpe de autoridad? El tiempo nos dirá si esta historia servirá de experiencia para que Yerimuá tome la radical decisión de cortar de raíz su relación con Naim Darrechi. Espera, no te vayas sin antes saber toda la verdad detrás de las expediciones canceladas del submarino que acabó con la vida de cinco personas. ¿Tu implosión por irresponsabilidad? En el siguiente video te contaremos todos los detalles.